La película de Thor de 2011 nunca fue mi favorita. Con el tiempo le agarre aprecio a ver que los temas que tocaba son interesantes y a comparación de las últimas dos cintas, tiene un equilibrio más de mi gusto entre comedia y drama. Siempre tuve curiosidad por probar su adaptación a videojuego, pues en su día mi paso por títulos licenciados había bajado muchísimo. Thor busca adaptar la película, pero tiene el mismo problema del videojuego de Spider-Man 2. La historia del film transcurre con un largo periodo donde el héroe no está presente, por lo que todo su viaje a la tierra estaba descartado. La respuesta que tuvieron ante esto fue interesante, pero ya iremos a eso. Desarrollado por el estudio Liquid Entertainment, quienes fueron clausurados en 2018 y no cuentan con grandes proyectos en su carpeta, el juego de alguna forma logra ser pésimo, pero quizá lo mejor que he jugado en este trayecto de los videojuegos de la fase 1. ¿Quieren saber algo curioso? Para hacer este videojuego utilizaron el motor Unreal Engine 3, mismo que hasta la fecha es popular en desarrollo de videojuegos grandes. Thor, Dios del Trueno salió en 2011, y ¿saben qué otro juego es de ese año? Y utilizó el mismo motor… Batman Arkham City. Sí, el considerado uno de los mejores videojuegos de superhéroes de toda la historia del gaming. Obviamente aquí no había mucho presupuesto ni tiempo, ya que este tipo de experiencias se hacían para promocionar la cinta, así que claramente no podían hacer algo espectacular con el poco tiempo que tenían. La historia, como te habrás imaginado, no es canónica dentro del universo cinematográfico de Marvel, es una especie de precuela de la película, pues tenemos varios ataques a Asgard y Loki se mantiene como un aliado durante todo el trayecto, lo que me hace pensar que estamos unas décadas antes incluso de los acontecimientos de la cinta. Odín cae en su profundo sueño, otra vez, por lo que Thor y Loki se unen para evitar que su hogar se convierta en puré. Como habrán notado, la trama no brilla por su genialidad, de hecho cuenta con momentos que se desconectan totalmente de la película de 2011. Por ejemplo, nos presentan un viaje donde el protagonista madura y comprende que ser egoísta y ambicioso es peligroso para gobernar y ser un buen héroe, cosa que claramente olvidaría en unos años, ya que ese tema es justo el punto de inflexión que provoca todos los acontecimientos de la película. Claramente no pensaron bien la conexión entre ambos productos, o quizá les dijeron que tenían que tratar estos temas y por eso lo hicieron, haciendo que lo visto acá sea ignorado fácilmente por cualquier fanático del UCM y no sea importante. Y no es lo único, por ejemplo, no indagaré en la participación de Surtur porque eso de agregar villanos para alargar el juego no era extraño. Lo que sí es que está bueno hacer esta batalla de jefe con Led Zeppelin de fondo. En cuestiones a lo gráfico no es brillante que digamos, las caras se ven muy raras, como que tienen una mirada perdida todo el tiempo y las texturas de las ropas no se ven nada bien. El extra que trata de venderte todo el proyecto son las voces de Chris Hemsworth y Tom Hiddleston que están presentes en sus respectivos papeles de Thor y Loki, cosa que de hecho no era tan atractiva en ese tiempo porque los dos ganaron popularidad hasta la película de los Vengadores un año después. Aún así es un detalle lindo tenerlos por acá. O eso es lo que me quiero imaginar porque a pesar de que la caja me indica el idioma, automáticamente se activó en el doblaje de Español España, el cual gracias a Dios es mucho mejor que lo visto en Iron Man. Ya era el colmo que el doblaje fuera tan terrible. Y hay algunas voces que vaya me parecen reconocibles, como al actor que hizo de Aquiles en Assassin's Creed III. La duración del título es moderada, unas 6 u 8 horas, muy normal por ese tiempo, lo que sí es que a este juego específicamente le pesa mucho su duración, llegando a ser frustrante en algunos casos cuando trata de sostener la campaña. Aunque, bueno, ya tuvimos mucho de la historia. La verdadera tortura por acá no puede ser otra cosa que el gameplay. No sé cómo definir este juego realmente. ¿Acción-aventura quizá es la categoría correcta? Iremos avanzando golpeando todo lo que se te ponga enfrente, lo cual es aburrido como no tienes idea. No porque el combate sea malo en sí, sino porque, por algún motivo, no hay ningún tipo de variedad. Sin echarle flores a los anteriores, por lo menos el de Iron Man te permite volar por el escenario de forma libre, combatir, lanzar proyectiles, yo qué sé. Hulk tiene un mundo abierto que es mediocre, pero por dios, es un mundo abierto y tenía referencias a todo el universo Marvel que por lo menos estaban chistosas. Thor, dios del trueno, opta por niveles lineales donde el único chiste es avanzar y matar. Nunca mejor dicho, es todo lo que vas a hacer por las 6 horas que dura. Las variantes de los diseños de niveles son realmente mínimas. A veces tendrás que romper cosas, pero el 80% del título son combates contra enemigos de varios tamaños. Le doy puntos porque la variedad está interesante, al menos en cuanto a las razas. Hace que los enfrentamientos no sean tan repetitivos en cada capítulo. Pero tener mecánicas tan estancadas no le da sabor a la experiencia. Hace que todo el juego se sienta vacío, sin sustancia. Y eso que el combate tampoco está mal, pero no es el mejor de todos. Usaremos el martillo para limpiar cada zona de todos los rivales que se te encuentren, con diferentes combos que podrás mezclar utilizando ataques ligeros y algunos pesados. El cuerpo a cuerpo o las magias son tu mejor opción y tendrás algunos ataques especiales. A ver, el control en términos estrictos no está mal, de hecho funciona bastante bien, pero dentro de todas las peleas el problema es que no se siente frenético de ninguna forma. Por ejemplo, las habilidades que puedes comprar para mejorar los efectos del Mjolnir no terminan por crear grandes diferencias a la hora de la acción, haciendo que la progresión no se sienta del todo satisfactoria y que el juego más que hacerse más grande conforme compras estas cosas, lo sientas igual todo el tiempo, lo cual es un grave problema. A esto hay que sumarle lo repetitivos que son los jefes. Hay un par de trolls gigantes que solo cambian de raza, pero se derrotan exactamente igual. Sin temor a equivocarme, todos son esponjas de daño, algunos con variantes en cómo derrotarlos, pero al final se limitan a un tipo grande con ataques pesados al que debes golpear en el pecho. De ser posible montarte sobre él para dañarlo más fuerte. Y eso es todo. Es que bro, ni siquiera los Quick Time Events están bien hechos. Se supone que esta mecánica es para incluir al jugador en lo que de otro modo sería una cinemática, pero Thor decide poner los botones pequeños al costado derecho de la pantalla, lo que evita que puedes estar al pendiente de lo que está pasando. Solo miras y esperas a que salte el siguiente botón. Esa es una pésima manera de aplicar la idea. Este es, sin duda alguna, el peor videojuego donde he visto que utilizan este recurso. Y dime que los he visto por montones. Y miren, ¿Quieren algo positivo? Visitas varios mundos. Están bonitos, buen diseño artístico, pero desgraciadamente con un diseño de niveles tan lineal no logran sacarle provecho. Y eso es todo. Al final hay una sección donde meten una especie de barra de moral. Y sí, los que me acompañaron en directo saben de lo que les estoy hablando. Esta cosa es prácticamente la peor idea que pudieron tener para un juego lineal. Verán, Asgard está bajo ataque y debes cumplir objetivos para evitar que los ciudadanos de la ciudad pierdan la esperanza. Y por si la barra no fuera suficiente, Heimdall está constantemente recordándote que estás fallando, llegando al punto de estresar. Si al final el único chiste es, como siempre, pegarle a todos, la mecánica de la barra solo entorpece el ritmo, porque todas las misiones literalmente podrían hacerse sin tenerte constantemente bajo presión. Fuera de eso, el resto del juego no ofrece variaciones, haciendo que lo único que importa es pega lo más fuerte que puedas, y si te lo permiten, activa el ataque especial, que salta a una cinemática donde Thor libera un rayo, y ya eso es todo. Explicar las mecánicas de un juego nunca había sido tan sencillo. Thor God of Thunder solo me hace sentir seguro de una cosa. Muero porque salga God of War Ragnarok para poder reventarle la cabeza a este sujeto. No diría que ha sido lo peor que he probado en este camino de los juegos de la fase 1, ese puesto aún es para Hulk. Pero sí puedo catalogarlo como algo que no volvería a jugar quizá nunca, es de los títulos más aburridos que he tocado. No solo de esta serie, hablo de toda mi vida. Y aún así, comparándolo con los del Hombre de Hierro y el Gigante Esmeralda, creo que este sí se sobrepone un poco por encimita. Total, no solo es un juego que envejeció muy mal, sino que incluso en el estándar del 2011, ya en ese tiempo estaba muy por debajo de lo que la industria podía ofrecerte. Y eso ya habla muchísimo de lo malo que siempre fue. No se me ocurre un escenario en el cual se lo pueda recomendar a alguien, así que si tienes algún tipo de recuerdo sobre este, me gustaría verlo acá abajo en los comentarios. En serio agradezco a los que me acompañaron en directo, porque sin estar platicando con ustedes, no hubiera podido aguantar toda esta experiencia. Ahora solo nos queda el Capitán América, super soldado, por lo que es momento de comenzar a tener en mente otros juegos para realizarles reseña. Se aceptan sugerencias en los comentarios. Con su permiso, iré a jugar un poco del verdadero dios de los videojuegos.